Ciudad del Cabo en Sudáfrica, la primera ciudad en el mundo que se ha quedado sin agua, sin poder llevar a todos sus ciudadanos este vital líquido. En El Salvador, como en cualquier otro país del planeta, pero sobre todo en esta región altamente vulnerable, el cambio climático afectará a este recurso. Por eso todos debemos de involucrarnos en esto, hacer un uso eficiente del agua, saber que este recurso tiene que estar para nosotros, pero también para las futuras generaciones. Vamos a hablar de medio ambiente y vamos a mostrarle a ustedes algunas recomendaciones para ahorrarle agua y también en su factura, pero además para cuidar este recurso. Reduzca la cantidad de hierba en su jardín, sembrando arbustos y cubriendo la tierra con una capa de piedras o grava. Use una escoba en lugar de una manguera para limpiar la entrada de autos o la acera y así ahorrará 80 galones de agua. Guarde el agua que usó para enjuagar las verduras y utilícela para regar las plantas de la casa. Tome su ducha en menos de 5 minutos. Esto le ahorrará hasta 1,000 galones al mes. Cierre la llave del agua cuando se esté lavando el pelo. Este pequeño detalle le ahorrará más de 50 galones a la semana. Coloque una botella llena de arena o agua al interior del tanque del inodoro. De esta manera ahorrará agua en cada descarga. Use un balde con agua para lavar su vehículo. Con esto ahorrará más de 500 galones. Como ve, las recomendaciones son muy fáciles. Anímese, ahorre y contribuya con el medio ambiente.